Iniciar el ejercicio 8, esto está en su referencia 1174, por ahí abajo aparece también la página. Quiero mostrarles algo, el programa que estoy usando para los shortcuts se llama Keycaster y aquí estoy cambiando un poquito la vista. Antes teníamos este y por ejemplo si apretaba Command C, ahí aparece, ¿no? Command C, pero lo voy a cambiar un poquito acá para que ahora solo se vea si aprieto Command C y ahí aprieto más veces, aparece esto y después van a desaparecer gradualmente. Entonces lo voy a cambiar tantito a ver cuáles los dos prefieren. Muy bien, este ejercicio debería llevarnos más o menos 10 a 15 minutos, entonces deberíamos abrir el ejercicio 7, que yo cometí un error hace rato, me estoy dando cuenta ahorita y qué bueno que lo mencionamos. El ejercicio que abriera el 6 y yo debía haberle cambiado nombre al 7, entonces vamos a hacer esto de una vez aquí. Esta carpeta es la carpeta del ejercicio 7 y aquí le voy a cambiar el nombre al 7 y también a la carpeta, a ver si me deja, ahí le voy a cambiar al 7. Eso fue una errata, discúlpenme, fue por hacer las cosas con prisa. Yo podría abrir el ejercicio 7, abrir este ejercicio y guardarlo como el 8. Ok, eso podría ser lo nada más que si yo hago un Save As, dentro de la carpeta del 7 está el 7 y el 8. Entonces para evitar este tipo de cosas, aunque podríamos hacerlo, voy a presentar una metodología alterna que es después de que hicimos el ejercicio 7 y que ya estaba todo listo esto, le puedo dar File, Save, Copy, In y decir que me quiero llevar todos los audios y vamos a guardar esto como ejercicio o exercise 8. Lo voy a guardar en el escritorio. Eso sería una alternativa. Si hacemos esto, se copia todo y queda abierto el ejercicio 7, con lo cual tengo que cerrar el ejercicio 7. Cierro esta parte de acá y ya puedo abrir el ejercicio 8. Esta es una manera. Acabo de borrar esto y vamos a borrar la basura. La otra manera de hacer esto es entrar en los ejercicios y buscar en la carpeta 3, en donde están los ejercicios completos, el ejercicio 7 y este lo vamos a convertir en el 8. ¿Por qué? Porque alguien ya terminó el ejercicio 7. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre al 8 y en vez de sample le voy a poner mis iniciales. Y lo voy a guardar en el escritorio. ¿Por qué hacemos esto de que pueden abrir un ejercicio desde una plantilla que ya se hizo? Tiene varias ventajas. Si estás en el salón de clases y la compu en la que hiciste el ejercicio la vez pasada no está disponible, podemos trabajarlo así. Entonces de cualquier manera abrimos esto y me voy a la referencia 11.75. Primero que nada nos piden checar cómo están estas cosas. Tenemos que activar el tabulador a transitorios. Estoy aquí arriba. Entonces el tabulador a transitorios debe estar activo. También nos piden activar el link timeline y edit selection, que es este botón de acá. El link track y edit selection también debe estar activo, entre otras cosas. Y el grabber debe estar configurado como nuestra herramienta principal. Esto es por la figura 8.31. Y voy a entrar en preferencias y voy a desactivar las funciones. Esto es para que no nos tapen mientras estoy platicando acá. Nos dice que le damos clic y arrastremos el track de la guitarra para moverlo debajo del bajo. Entonces tengo guitar aquí y le doy clic y la arrastro para llevarlo abajo del canal bass. Esto se puede realizar de tres formas. Podemos hacer esto desde la ventana de mezcla, arrastrando a la izquierda o a la derecha. También podemos hacer lo mismo desde la ventana de edición o en la lista de las pistas que está del lado izquierdo, arrastrando el nombre del track hacia arriba y hacia abajo. Hay que hacer lo mismo para los diferentes canales y vamos a poner el orden de la siguiente forma. Hasta arriba dice VO, voiceover. Luego drums. Luego bass. Entonces este tiene que ir para arriba. Luego beatwave. ¿Dónde está beatwave? Este va para arriba. Este beatwave tiene que estar encima del master. De hecho el master de una vez lo voy a poner hasta abajo. Después de beatwave dice beach effects. Ahí está. Luego viene... Por ejemplo, si tengo beach effects. Vamos a regresar. Si tengo beach effects y luego fire effects. Yo puedo seleccionar uno con command. Puedo seleccionar el otro y luego subir los dos. Y los dos se van a ir como un grupito para arriba. Después tengo... Ah, de hecho guitarra. Lo quiero poner después del bajo. Este se me fue, perdón. Entonces vamos a verificar. Voice over, drums, bass, guitar, beatwave. Aquí está beatwave. Beach effects. Fire effects. Click. Y luego el master. Muy bien. Vamos a configurar una preferencia para el scrubber. El scrubber es esta bocina que está aquí arriba que nos permite escuchar el audio. Summer's here and it's time. Mientras le damos a la derecha, a la izquierda. Por cierto, aquí en el master. Déjenme ajustar algo. El master. Voy a abrir el master flotante que se puede poner arriba de nuestra ventana para tenerlo ahí a la vista de todos. Y le voy a bajar por si esto está muy fuerte. Y el scrubber nos permite escuchar el audio mientras lo estamos recorriendo con el mouse. Pero lo que yo quiero es justamente que este cursor se quede ahí al final donde dejé al final de moverlo. Y para corroborar esto me voy a preferencias en operation. Y verifico que esta paloma que dice edit insertion follows scrubshot le esté activa. Ahí está perfectamente activa. Muy bien. Y qué más vamos a hacer. Déjenme hacer un cambiocito aquí. Les quiero mostrar esto aprovechando. Voy a entrar en accesibility y en zoom. Y ahora yo tengo picture in picture. Pero vamos a poner full screen. Y entonces aquí puedo hacer un zoom que vea toda la pantalla. Y tal vez esto es más cómodo. Para no estar haciendo tantos malabares. Perfecto. Voy a darle ok. Ya tenemos eso. Esto está en la figura 832. En la referencia 1175. Ahora vamos a crear un par de memorias. Los memory location. Para lograr esto hay que abrir la regla de los markers. Aquí tengo el ruler de los markers. Si está visible. Si no estuviera visible podemos entrar aquí y activarlo. Ok. En la vista. Y vamos a darle return. Para irnos al inicio de la sesión. Voy a hacer otra cosa. A ver si no me meto en una bronca. Pero aquí en preferencias del keycaster. Le voy a decir que quiero mostrar todos los comandos. Entonces por ejemplo si estoy acá y le doy return. Ahí se ve que estoy apretando return. ¿Lo vieron? Ahí está. Esta como esferita de acá. Entonces también todo lo que voy a teclear va a aparecer ahí. Entonces bueno. Si aparecen cosas ahí imprudentes. Pues me disculparán. Tengo el marker ya listo. Seleccionamos el canal de voiceover. Este de aquí. Sale. Nos vamos al inicio de la sesión. Y vamos a darle tabulador una vez. Y la razón por la que le vamos a dar tabulador. Como tenemos el tabulador a transitorios activo. Nos va a buscar el primer punto en donde la señal sube abruptamente de nivel. Y es justamente aquí donde empieza el voiceover. Y entonces como justamente ahí empieza el voiceover. Quiero poner una marca que diga ahí empieza el voiceover. Se puede hacer de múltiples formas. Una es apretando este botoncito de más. Como ya estoy con mi cursor ahí. Puedo darle clic en este más. O puedo darle enter del teclado numérico. Teclado numérico. Ojo. Y aquí vamos a ponerle VO start. Es el inicio donde empieza el voiceover. Y le doy ok. Entonces se creó una marca aquí arriba. Que dice voiceover start. Ok. Esta es una marca. Y esta marca puede ser de dos tipos. Puede ser una marca que está basada en los compases. O puede ser una marca que sea absoluta. En la figura 833 viene el digamos que la imagen de cómo haces esta marca. Si le doy doble clic. Vuelve a aparecer. Uy. Le di. Ahí. Vamos a quitarla rapidísimo. Y vuelvo a darle enter. Esto básicamente es a lo que me refería. Puede ser una marca absoluta. Una basada en Varsby. Y vamos a volver a ponerle aquí voiceover start. No me está escribiendo. Vio start. Ahí está. Listo. Ya tenemos esta marquita. ¿Por qué son útiles las marcas? Porque entonces con un clic puedes llegar directamente a donde empieza el voiceover. Ahora. Con el scrover. Con la herramienta del scrover que tengo seleccionada. Nos piden irnos al voiceover. Más o menos entre el compás 6 y 7. Y vamos a arrastrar ahí para buscar las palabras. So you don't get back by the sun. Baked by the sun. Vamos a poner aquí entre el 6 y el 7. Por aquí dice. So you don't get baked. Esta frase. Ok. Entonces vamos a irnos a el inicio de baked. Puedo darle también un zoom con la tecla T o con las herramientas de zoom. Aquí dice baked. Esto es muy útil porque puedo arrastrar y buscar justo ahí donde dice baked. Y ahora vamos a crear una marca que diga baked. Aquí le damos clic. Y baked. Ok. Para que no te des un quemón con el sol básicamente. Es más. Aquí en el libro te dicen que sea sunbake. Vamos a ver si le podemos cambiar. De hecho puedo abrir mi ventana de memory locations. Y darle doble clic. Y cambiarle el nombre sunbake. Creo que así lo quieren. En el libro. Entonces. Estas memorias ahorita las voy a cerrar con command. Y cinco numérico puedo abrir. Y cerrar la ventana de los memory locations. Entonces en cualquier momento la puedo abrir. Básicamente pusimos dos marcas. Dejen a ver si no faltó nada. Pusimos una marca al inicio del voiceover. Y pusimos otra marca en donde dice baked. ¿Para qué queremos hacer esto? Muy fácil. Estoy dando R para hacer zoom out. Si yo quiero ir al inicio del voiceover. Nada más le doy clic al. A la memoria. Y me lleva directamente ahí. Si le doy clic a sunbake. Me lleva directamente a sunbake. Puede ser desde la ventana de las memorias. O le puedo dar clic sobre la memoria. En el ruler. En la regla. Ajá. O. Aquí directamente. También en sunbake. Entonces ya tengo exactamente los puntos clave. Que necesito. Puede llegar a suceder. Que si te falló un poquito. Poner esta marca. Ahorita estamos en grid. Pero me puedo poner en slip. Yo puedo arrastrar esto a la izquierda o a la derecha. Para reajustarlo. Y dejarlo exactamente donde quiero que esté. Y como siempre. Vamos a regresarnos con return. Voy a poner esto en small. Le voy a dar salvar a la sesión. Guardar. Y recordemos que. Cuando tenemos una sesión como estas. Y si solo cierro las ventanas. Entonces. No va. Digamos que no. 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 Se salva. No se salva. No se cierra protus. Más bien. Y voy a hacerlo aquí. Nada más. Como en fines de. Ejemplo. Voy a cerrar la ventana de transporte. Voy a cerrar la ventana de mezcla. Voy a cerrar esta ventana flotante. Y también esta. Y luego le doy salvar. Comando S. Mi sesión se guardó. Con las dos ventanas cerradas. Y esto lo vamos a ver. En el siguiente ejercicio. Bueno. Con esto concluimos. Estamos en la referencia 1177. Y en el ejercicio. Que continuaremos. Veremos lo que sigue. Con ejercicio 9. Bye. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!